Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias Iván por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué nos puede comentar al conmemorarse este primer año de entrada en vigencia de este acuerdo de primera fase que buscará futuro tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos? Bienvenido, Iván. Saludos. Muchísimas gracias, Verónica, un saludo cordial a toda a toda la audiencia. Sí, efectivamente, el el cinco de agosto del del año dos mil veintiuno se suscribió Ecuador y Estados Unidos suscribieron luego de más de treinta años un acuerdo, un acuerdo que involucra reglas de comercio, ¿no? Fue un hito porque como digo, y como usted mencionaba en las cifras anteriormente, Estados Unidos se ha caracterizado por ser el principal socio comercial del Ecuador hasta hasta recientemente ser desplazado por las exportaciones de fundamentalmente de camarón a la China, pero si es que hablamos de la calidad de comercio, en los Estados Unidos siempre va o ha permanecido en ese sitial de una relación ampliamente positiva para el Ecuador, hay una balanza positiva, no petrolera, este constante con los Estados Unidos de aproximadamente al año unos quinientos, ochocientos millones de dólares. La diversificación de productos que hace al Ecuador, estamos exportando actualmente más de dos mil quinientos productos de Estados Unidos, lo que quiere decir que hay una diversificación y no solamente productos primarios, sino productos que ya tienen un valor agregado e incluso son productos industriales. Entonces, el relacionamiento con Estados Unidos siempre va a ser este positivo. Por el lado de las importaciones, prácticamente el noventa por ciento de las importaciones lo utiliza el aparato productivo ecuatoriano porque corresponden a materias primas, bienes de capital, equipo de transporte. Por lo tanto, digamos, Estados Unidos es un mercado que ofrece muchísimas oportunidades y sobre todo es un mercado que está basado en reglas y justamente el acuerdo de fase uno implican reglas y dentro de esas reglas existen cuatro anexos fundamentales, el anexo de facilitación de comercio, el anexo de buenas prácticas regulatorias, el anexo de anticorrupción y el anexo enfocado a MIPIMS. Han habido avances en cada una de estas disciplinas, en unas más, en otras menos, por ejemplo, en facilitación de comercio han habido varios avances en el sentido de incorporar ciertos mecanismos como resoluciones anticipadas, que quiere decir que un importador antes de importar su mercadería puede asistir a la aduana y solicitar cuál es la correcta clasificación, el correcto arancel, si es que tiene algún tipo de restricción y con eso se da certidumbre jurídica al importador y a los negocios que no haya sorpresas de clasificación y que no haya exposición sobre todo entre los agentes de comercio con los funcionarios de la aduana. Entonces han habido varios avances en materia de facilitación guiados específicamente a la reducción de tramitología y a la digitalización de documentos de control. El Ecuador, desde que se firmó el acuerdo de fase 1, pasó de una implementación del acuerdo multilateral de facilitación de comercio de 75% y ya estamos ahora en cercanos al 80%. La OMC ha establecido un dato que de implementarse todo el acuerdo de facilitación de comercio de esta organización, la reducción en costos para los agentes económicos que se dedican a importar y exportar alcanzaría hasta un 14%, lo cual sin dudas genera expectativa positiva para el sector empresarial porque se pueden ir ahorrando costos derivados de tramitología, de despachos, de bodegajes y en general de duplicidad de trámites que están involucrados dentro del comercio exterior. Por otro lado, el anexo de buenas prácticas, Vero, creo que es algo importantísimo pensando en el mediano y largo plazo. En el Ecuador tenemos un reporte reciente del Departamento de Estado que uno de los elementos que desincentiva la inversión extranjera directa es la incertidumbre jurídica o la poca seguridad jurídica que existe en el Ecuador. Este anexo apunta a que la construcción de las normas relacionadas al comercio exterior tenga un proceso que involucra una consulta previa con el sector privado y la ciudadanía en general, que aporten con insumos, que aporten con información, para que de esta forma el gobierno o los entes reguladores tengan estos insumos y puedan generar una normativa que apunte a realmente solucionar los problemas y no a complicar la actividad empresarial o la actividad del sector este privado. Entonces, de esto, el Ecuador ha dado un paso importante que es a través de propuestas del sector este privado, se alcanzó que en las últimas reformas de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal se incluya un capítulo que reforma al Código Orgánico de la Producción, que incluye un capítulo completo de buenas prácticas regulatorias. Es decir, que ahora ya está en nuestra ley, a pesar del protocolo que mencionamos que entró en vigor ya un año, es una ley ya para el Ecuador, pero sin embargo ya está dentro del aparataje de leyes ecuatorianas e implica que el sector público tiene que comenzar a implementar y a operativizar estas disposiciones en el sentido de hacer consultas previas con con el sector este privado y tener un sitio único en donde todas las regulaciones tengan que estar para cumplir con los procesos y tiempos de consultas públicas y de y de remitir observaciones y adicionalmente se crea un observatorio de buenas prácticas regulatorias. Entonces, creemos que estos son pasos importantes, apuntan a la implementación del protocolo con Estados Unidos. Unos importantes pasos que se dan en este acuerdo de primera fase que sabemos es como un escenario previo, un paso para llegar a un futuro acuerdo, un tratado comercial con los Estados Unidos. Iván justamente nos comentaba, bueno, de estos avances que se ha tenido para la facilitación del comercio, para buenas prácticas regulatorias. Hay otros dos temas más, Iván, anticorrupción y los beneficios para pequeñas y medianas empresas. Sí, justamente en el en el tema de anticorrupción, digamos, es 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 la piedra en el zapato de del estado. El país está con bajos índices de de en la percepción de anticorrupción o más bien dicho, al contrario, en la percepción de corrupción estamos muy muy bajos índices. Eso quiere decir que que es un este problema nacional y obviamente este anexo lo que lo que apunta es a tratar de crear este mecanismos que sean fáciles, automáticos y que involucre al sector este privado, a la ciudadanía en esquemas de denuncia para justamente tratar de alertar y reducir y combatir no solamente la anticorrupción, sino también el soborno. En esto lo que lo que ha hecho el gobierno, que para nosotros es un paso, pero todavía hay mucho que hacer en la implementación del del protocolo y sobre todo en este en este anexo, es crear la secretaría anticorrupción como un ente central de coordinación de políticas y de acciones. Sin embargo, como digo, en este anexo todavía hay hay muchas cosas que hacer y obviamente como sector este privado estamos empujando a las instituciones a que puedan crear este tipo de mecanismos y regulaciones al interno que puedan facilitar la denuncia de la ciudadanía en estos actos y facilitar la acción que tienen al interno las instituciones para reducir al máximo la exposición entre funcionarios públicos y ciudadanía que ejercen que ejercen el control, porque en esa exposición es la que se puede llevar a cabo actos de corrupción o soborno. Y todo esto está apalancado, digamos, si es que usted se fija, todo esto está apalancado al mismo tema, a generar facilitación de comercio, reducir la tramitología para evitar justamente que se caigan actos de producción, las buenas prácticas regulatorias que implican justamente crear unas normas basadas en consultas con información por parte de la ciudadanía para justamente crear normas que impidan la creación de trámites, que vuelvan a ese círculo de nuevamente acercarse a los funcionarios para actos de soborno o de corrupción. Y el otro anexo, el de pymes particularmente, que es el que más nos interesa, ese anexo lo que crea es una colaboración conjunta de gobierno y la posibilidad de transmitir información a las pymes con el objeto de que se vinculen al comercio exterior. Como cámara nosotros hemos apoyado fundamentalmente y hemos diseñado en este tiempo lo que llamamos la autopista de exportación, que es básicamente proveer información a las pymes, información suficiente, asesoría y guía, de tal forma que puedan adaptar sus productos a los requisitos de estadounidenses, conocer a dónde van a apuntar, a qué nicho van a apuntar de mercado y poderlos exportar. Particularmente sobre todo este esquema que hablamos de fase 1 la siguiente semana, a ver si me permite, vamos a tener una serie de eventos justamente dirigido al sector empresarial, la mitad de esta serie de eventos que empiezan el 16, el 17 y el 18 de agosto, la mitad están dirigidos justamente a transmitir información a las pymes de cuáles son las oportunidades comerciales en comercio electrónico, cuáles son las oportunidades comerciales en materia agropecuaria que ofrece Estados Unidos y cómo exportar hacia Estados Unidos, cuál es el ABC que tiene que considerar una MIPIME, un emprendedor para exportar hacia Estados Unidos. Y el día 18 hablaremos un poco de los avances de este protocolo, estamos invitando a la gente de gobierno de Washington, gente de gobierno, nos acompañará el canciller y a tanques de pensamiento también de Washington y a la academia, porque consideramos que también vincular a la academia en todos estos procesos de análisis de la relación comercial y de las perspectivas es esencial. Entonces estamos, la invitación está para el público en general y creo que es que seguimos abonando en la construcción y en el fortalecimiento de la relación. Muy importante amigos, son las 7 con 38 dialogamos con Iván Ortiz, director del Centro de Negocios de la Cámara Ecuadorianoamericana. Y bueno, sobre los avances que ha tenido este acuerdo de primera fase que se firmó a finales de 2020 y se entró en vigencia en agosto de 2021 y ya cumple un año, un año, hay importantes avances de facilitación del comercio, buenas prácticas regulatorias, además beneficios para las pequeñas y medianas de empresas y lucha anticorrupción. Sin duda hay todavía algunas metas que cumplir y en ese sentido Iván yo le pregunto cuánto tiempo más podrá tardarse para culminar esta primera fase y seguir avanzando de cara a un acuerdo, a un tratado de libre comercio que entiendo que está verde, así lo ha asegurado el mismo presidente Guillermo Lazo, ya que no hay un camino claro que pueda vislumbrar una pronta salida. Esto depende mucho también del Congreso de los Estados Unidos que es el que determina la política comercial y actualmente pues no existe ninguna autorización por parte de la legislatura norteamericana para suscribir un acuerdo con el Ecuador. En todo caso, hay la buena voluntad del mismo presidente Biden, lo ha dicho que tiene esa voluntad, pero bueno, ¿cuándo podríamos ver como un poco más de avances a más de este acuerdo de primera fase que ya tiene sus propios avances? Pero que es un primer paso porque nos falta mucho todavía para llegar a un tratado de libre comercio, Iván. Sí, efectivamente, desde el lado ecuatoriano, digamos, hay un sector privado bastante unido con ese objetivo. El gobierno ha realizado acciones a lo largo, en conjuntas con el sector privado, en conjuntas con nosotros desde hace algunos años para comenzar a que el Ecuador sea un socio de confianza. Prueba de eso fue la suscripción de este fase uno. Lo que se viene, hay un cambio de congresistas en Estados Unidos en el mes de noviembre, va a cambiar a reconfigurar el Congreso y eso ofrece ciertas oportunidades, dependiendo de esa reconfiguración, para seguir avanzando particularmente con el Ecuador. Hay una iniciativa que la administración Biden la lanzó en el Summit de Los Ángeles en este año, en junio, y que es una iniciativa de partnership de la región en temas de económicos, y un pilar de ese es el económico comercial. Entonces, ahí también hay una línea de avance que el departamento, el Justiar y la Casa Blanca están analizando cuál va a ser la aproximación con la región, si es que a nivel bilateral o a nivel regional, y me parece que por allí hay unas opciones. Hay la posibilidad, las conversaciones de gobierno apuntan a la posibilidad de ver si es que se puede suscribir un acuerdo de fase 2, que va a incluir otras disciplinas. Entonces, con esto, digamos, la relación sigue, sin duda que para avanzar a un acuerdo comercial, las fuerzas en los Estados Unidos se tienen que alinear para que esta política pueda ser impulsada desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Sin embargo, estos avances le mantienen al Ecuador en la mira, en la agenda, y son pasos importantes porque de a poco se van generando otras disciplinas, se van integrando nuevas herramientas y nuevos instrumentos que permiten facilidades de comercio bilateral. Creo que estamos en la línea, hay que seguir avanzando y no descuidar la relación y seguir participando de los foros. Y esto lo vamos a analizar justamente la siguiente semana, pero así que la invitación está está lanzada a todos. Bueno, muy importante participar justamente de estos eventos. Y una pregunta final, Iván, porque se nos va el tiempo encima, pero esto es importante porque quizás algo que esperan los exportadores, al menos del momento, hasta tener un futuro acuerdo con un tratado comercial con los Estados Unidos, que es el R9, el sistema general de preferencia de arancelaria, del famoso SGP que estuvo vigente hasta diciembre del 2020, y pues Ecuador espera eso, ¿no? Los exportadores, porque son al menos unos 279 productos de los que entiendo que ya están pagando aranceles desde hace año y medio. ¿Hay expectativas de que esto se renueve, Iván? Hay expectativas que se renueve. El SGP sufre, digamos, y es el Congreso norteamericano, como todos los congresos, tienen dificultades en llegar a acuerdos. Sobre este tema en particular hay un acuerdo republicano y demócrata, sin embargo, está atado a otros cuerpos legislativos de mucha mayor envergadura para los Estados Unidos, y estos, este cuerpo mucho más amplio es el que todavía no ha llegado a aprobarse entre la ala republicana y los demócratas, y este ha impedido que pues el SGP, que está incluido dentro de este cuerpo más amplio, pueda pasar su aprobación. Las expectativas que tenemos es que sí se apruebe y que como usualmente ha sido, sea retroactivo, es decir, que los aranceles que han sido cobrados desde que caducó el SGP puedan ser devueltos fundamentalmente a los importadores norteamericanos. La expectativa de que si va a ser en este año es disierta realmente, por todo el contexto que está pasando en el Congreso y porque, como digo, inicialmente están ya en el mes de septiembre, octubre, iniciando campañas electorales para renovar sus curules, y pues esto distrae la atención, sin duda, del Congreso, y en noviembre ya tendremos un nuevo Congreso que se instalará en el mes de enero del dos mil veintitrés. Por lo tanto, digamos, la expectativa es que se renueve, el timing creo que no ha, no ha jugado a favor, a jugar del Ecuador en este tema. Ay, Iván, pero así, hablando en serio sobre estos acuerdos de tratado de libre comercio, Estados Unidos está como dormido, porque, por ejemplo, China ya es el socio comercial número uno de nuestro país, y además ha ofrecido acuerdos rápidos y flexibles, y Estados Unidos todavía están como quedándose en eso, ¿no? Sí, sí, pero es, digamos, hay problemas en los Estados Unidos al interno, y obviamente, como digo, en todos los congresos y asambleas se cuesten las dabas, y pues el Ecuador sufre ese efecto, ese efecto de rebote, digamos, al no ponerse de acuerdo en estos temas de la política comercial de los Estados Unidos al interno entre el Congreso Ejecutivo, el Ecuador sufre de estar en ese mal timing actualmente, ¿no? Sin duda la relación con los Estados Unidos, como explicábamos, siempre va a ser beneficiosa al país, y la idea es seguir avanzando, en seguirla fomentando y seguirla cultivando, lo que lo que resta ver los siguientes de este paso es seguir avanzando, tratando de incluirle al Ecuador dentro de la agenda y la perspectiva, para que el momento que ya con una nueva configuración de Congreso y haber avanzado en la relación, pues ya se puede abrir la posibilidad de avanzar a un acuerdo mucho más amplio. Gracias. 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 Gracias.